Vamos a Gonza Bañas que está acá con nosotros para dar toda la información actualizada al momento. Hola Gonza. Hola Domi, sí, porque hay que prestarle mucha atención a un comunicado que publicó hace pocos minutos nada más el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde emitió una orden, una alerta mejor dicho global por posibles actos de terrorismo, por posibles ataques terroristas y por posibles movimientos violentos en particular contra los ciudadanos norteamericanos y contra los edificios públicos de los Estados Unidos en el exterior. Una orden entonces, una alerta global sobre posibles ataques terroristas que lo emitió Estados Unidos específicamente o más direccionado a los ciudadanos norteamericanos pero que obviamente marca también una situación de tensión global, mundial, muy pero muy fuerte y lo venimos marcando en los últimos días. No solo con lo que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza, claro, está, sino con lo que viene pasando en Europa. Francia, por ejemplo, hoy tuvo que volver a evacuar aeropuertos producto de amenazas de bomba. Había sucedido ayer lo mismo, el fin de semana, el Palacio de Versalles y otros puntos turísticos. El domingo hubo un asesinato en manos de un inmigrante tunecino en Bélgica que obligó al gobierno belga a llevar el alerta terrorista al máximo. Una situación muy grave que sucede en Europa también se está replicando en Medio Oriente con masivas manifestaciones a favor de la causa palestina que no hace más que dividir en algún punto en términos sociales y religiosos a las sociedades y al mundo árabe por un lado y al mundo israelí y más ligado a Occidente por el otro. Y esto es muy riesgoso y se termina viendo también con la cuestión como marcó recién Diego o como por ejemplo ayer sucedió en la embajada de Estados Unidos acá en Argentina y también en la de Israel donde hubo una amenaza de bomba. Así que Estados Unidos, repito esta información porque es muy importante, emitió una alerta global por posibles ataques terroristas y movimientos y protestas violentas. Sí, y además también en esto, Gonza y chicos, ¿no? También ya vamos a estar con Julio, vaya. Pero con respecto a las amenazas telefónicas que hubo aquí en la Argentina, tanto la embajada de Estados Unidos como la de Israel, que finalmente después de todo un mega operativo que se hizo, obviamente, resultó ser una falsa alarma, ya encontraron la dirección de IP, donde se hizo ese, vos sabes explicarlo mejor, de acceso a este IP, en la zona del Tigre. Sí, con lo cual seguramente haya más novedades porque si vos haces una llamada, mandas un correo electrónico, mandas un WhatsApp, podés rastrear. Las amenazas de... fue esta semana, ¿no? Anteayer. Sí. Algunas fueron por correo electrónico, que en realidad pueden ser correos electrónicos anónimos, pero se puede rastrear, es que lo que han hecho evidentemente es rastrear IPs como la patente de cualquier objeto conectado a Internet. Y a través de conexiones de proveedores de Internet, más número de IP han dado con esto. Lo tenemos en los títulos, sí, un hombre que fue detenido. Lo detuvieron ya. Y lo que es sorpresa que está en los títulos de Todo Noticias, es que además de las embajadas de Israel y Estados Unidos... Don Torcuato. Sí, de Don Torcuato vino todo esto, por eso está detenido. Hubo amenazas a la embajada de Canadá, que no lo sabíamos, Emiratos Árabes y a la delegación de la Unión Europea acá. Sí, por eso estas cosas, obviamente, ni siquiera da para... No sé a quién se le da para hacer bromas con este tipo de cuestiones. Y acá me parece que hay que actuar con rapidez. En este caso, un hombre, estamos hablando de la zona de Don Torcuato, en Tigre, que fue detenido por la gente de cibercrimen de la Policía Federal. Y rápidamente, según han informado, que es argentino, mayor de edad, esto a través de un pedido de la justicia, y se lleva a cabo estas investigaciones. Y se suma a Domi y Dex también una información que empezó a circular en las últimas horas de que Israel estaría preparando la evacuación de sus empleados y de sus embajadas en Medio Oriente, justamente producto de esta situación de violencia y las agresiones que se estuvieron viendo en los últimos días, lo que marcaría un gesto también muy grande si Israel decide retirar a todo su personal de las embajadas en el Medio Oriente, justamente producto de estas movilizaciones. Hay que tener en cuenta, siguen los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, contra el Grupo Hamás. En algún punto, eso es lo que el Grupo Hamás intenta retroalimentar con el resto de los países árabes para decir, miren cómo Israel nos está atacando, Israel obviamente está preparando lo que es la incursión terrestre, que hace un ratito nada más el Ministro de Defensa dijo, estamos listos, estamos listos para entrar a la Franja de Gaza, solo necesitamos el ok, y la incursión va a ser larga y va a ser extensa, así que mientras se mantiene la guerra en Israel contra el Grupo Hamás, se está expandiendo en términos no solo militares, sino también sociales, más allá de las fronteras israelíes. Lo sumamos a Julián Ovaya, allí en Israel. Hola Julián. Hola Domi, ¿cómo andás? Buenas noches. Nueva y media acá en... Ya estamos en Tel Aviv, como te dijo Nelson antes, estuvimos toda la mañana trabajando en una zona muy cerca a la Franja de Gaza, dos kilómetros, y bueno, como todas las noches nos tuvimos que volver acá, que es la zona más segura. Claro. Donde estuvieron hoy, Julián, es una de las zonas que más destrucción tuvo. Sí, donde estuvimos hoy es un kibbutz, estas comunidades agrícolas de las cuales venimos hablando hace días. Es un lugar que fue atacado el día sábado 7 de octubre, cuando todo empezó, a las seis y media de la mañana, sonaron las sirenas, después van a ver, no sé si están viendo las imágenes, ese lugar está pegado a la Franja de Gaza, de hecho hay un alambrado, el cual los terroristas rompieron. En muchas de las imágenes que hicimos hoy, se ve enfrente en los edificios de Gaza, es como decirte, como siempre comparamos, como para llevarlo un poco a la realidad, y usamos el obelisco de ejemplo, del obelisco, calculemos, no sé, 20 cuadras de dirección Corrientes, al lado de Porredón, ¿no? Sí. Del obelisco a Corrientes y Porredón, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, para los que conocen la zona. Está muy cerca, y ahí los terroristas, cuando ingresaron, como decíamos, seis y media de la mañana, lo primero que hicieron es desconectar la comunicación del lugar, cortaron todo tipo de comunicación hacia el exterior, eso hizo que ningún habitante del Kibbutz pudiera avisarle a la policía, o al ejército, que estaban invadiendo. Algunos de los habitantes fueron, sobre todo la primera línea de las casas, fueron atacadas en un primer momento, en las imágenes que hicimos hoy a la mañana, hay casas incendiadas, totalmente destrozadas, o sea, irreconocibles, y otra de las casas, en otra de las casas, nosotros tratábamos de entender por qué algunas casas estaban incendiadas y otras no, lo que entendíamos, porque veíamos muchas manchas de sangre y balazos en esas casas que no fueron incendiadas, y nos da a entender que en esas casas lo que hacían los terroristas era ingresar y llevarse gente secuestrada. Se calcula que tuvieron más o menos 18 horas adentro, y la proximidad que tienen, o que tenían, hacia Gaza, hacía que a muchos los pudieran secuestrar, llevarlos hasta Gaza y volver. Así varias veces. Otra de las cosas que hicieron cuando llegaron al lugar, que también está en algunas imágenes que después vamos a compartir, es prender fuego la única ambulancia que hay en el lugar, y prender fuego la cabina de seguridad y el auto del personal de seguridad. Es un lugar muy tranquilo, había una sola persona de seguridad en el lugar, que tampoco mucho podía hacer con la presencia de los terroristas que ingresaron. pero no sé si ahora están viendo imágenes. Sí, estamos viendo imágenes como una especie de escuelita o salita para niños. Sí, bueno, el kibuz tiene muchas casas, tiene guarderías, tiene un jardín de infantes, tiene un espacio como de uso común, un comedor donde los habitantes del lugar se juntan a comer, tiene un área administrativa, que hoy entramos y después salimos enseguida porque es el área que hoy en día usan los soldados como base, ¿no? Había latas de comida y demás, pero las casas quedaron totalmente destrozadas, o sea, las prendieron fuego y después también lo que nos llamó la atención es ver la mayoría de las casas o todas tienen refugios adentro o tenían porque quedaron destrozados y también hay refugios afuera. Los refugios que estaban adentro de las casas que esto todo reconstruyendo por las imágenes que vimos en el lugar y nos hace pensar que la secuencia fue de esa manera. Estaban todas con impactos de balas, lo cual nos hace pensar que muchos de los habitantes cuando escucharon que los terroristas ingresaban quisieron esconderse en los refugios y los terroristas balearon las puertas, había muchas manchas de sangre en las puertas y se lo llevaban, se lo llevaban hacia Gaza. Así que ahí están los dos hermanos argentinos. Los dos hermanos argentinos. Ahí están los dos hermanos argentinos que el otro día hablando con su papá nosotros le preguntábamos si alguien había visto el estado de cómo estaba la casa de ellos, de uno de los que vive ahí porque el otro lo fue a visitar y él nos decía vecinos fueron a ver la casa y nos dicen que no hay, que no fue incendiada y que no hay rastros de violencia dentro de la casa. Eso es lo que le dijeron vecinos. Al papá. Nosotros hoy no pudimos identificar la casa, las casas no tenían ninguna identificación, bueno, esta es la casa de los hermanos, pero ese es el dato que le habían pasado al padre cuando le preguntamos, dijeron que no tenía ningún signo de violencia. Juli, no puede ser porque hoy vimos casas que... Haceme un puntito, haceme un puntito ahí que voy a hacer títulos y ya retomamos con vos. Dale. Bien. Dale. Dale. Dale, Adek. Vamos, dale.